... ... ...lo que queremos es que firme el gobierno español... ...el convenio 189, que hay 60 países en el mundo que lo han firmado... ...de la Organización Internacional del Trabajo... ...para regularizarnos y que seamos como cualquier trabajador... ...como otro cualquiera, porque no tenemos derechos... ...pues en contrato creo que hay unas 4.000 solamente... ...pero hay una estadística que dice que en este trabajo... ...hay unas 12.000 personas en Navarra... ...y con la crisis pues todavía se ha precarizado más el trabajo, claro que sí... ...esperamos ayuda de las instituciones, pues que nos llamen... ...para hablar, que queden con nosotros... ...y pienso que sí que se puede, porque lo primero que te dicen... ...es que las comunidades autónomas no tienen poder para regularizar nada... ...tiene que ser el gobierno central... ...¿qué tenemos que hacer? ...porque, ¿qué tenemos que hacer para ser trabajadoras como otro? Compañeras, os animo a que me sigáis, a mí, a mí no... ...a la asociación... ...compañeras... ...au pañeras, au pañeras... ...au pañeras... ...au pañeras... ...au pañeras... ...entraxarada... ...a la asociación... ...a la asociación... ...y no... ...es casi... ...estás, incluso.... ke ITT